El Garage Record Producciones Tu seré capaz de sobrevivir Si te adenaste a tu ala Enseñaste a mi alma a depender de ti Y ataste mi piel a tu piel Y mi boca a tu boca Y grabaste tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Si me dejas ahora No seré capaz de volver a sentir Te alejaste de todo Y ahora dejas que me hunde el lobo Me cuesta tanto creer Que no tengas un corazón Que yo he sido enlugadera de amor Tan solo un eslabón Y en tu escalera un perdaño Al que no te importa pisar Y hacerme dar Estoy preso entre las redes Que aún pueda Eres tú Quien me puede ayudar Me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú Que aún me tiene enamorado Eres tú Solo tú Eres tú Solo tú Esto está realizado por El Garage Record Producciones Termas de Riongo Santiago del Esteto Si me dejas ahora No seré capaz De sobrevivir Si adenaste a tu ala Enseñaste a mi alma A depender de ti Y ataste mi piel a tu piel Y mi boca a tu boca Y grabaste tu mente en la mía Como una espada En la roca Y ahora me dejas Como si fuera yo Cualquier cosa Si me dejas ahora No seré capaz De volver a sentir Te alejaste de todo Y ahora dejas Que me hunde el lodo Me cuesta tanto creer Que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadera Mi amor Tan solo un eslabón Y en tu escalera Un perdaño Al que no te importa Pichar Y hacerte dar Estoy preso Entre las redes De un fuego Eres tú Quien me puede ayudar Me condena Eres Lo mejor de mi pasado Eres tú Quien aún me tiene enamorado Eres tú Eres tú Solo tú Eres tú Solo tú Eres tú Y establishment Eres tú Gracias por ver el video.